Soy un cobarde, el tiempo me lo anuncia que soy un desastre Tantos sueños fracasados, tanto tiempo perdido sin tenerte junto a mi Hoy estoy loco sin tu amor, el tiempo ha pasado como un tonto perdido en el mundo Sin tenerte a mi lado, de rodillas te pido perdón Por no saber valorarte como una gran mujer Me di cuenta muy tarde que te perdía por mis celos y mi cobardía Soy un cobarde Por no saber valorarte como una gran mujer Me di cuenta muy tarde que te perdía por mis celos y mi cobardía Soy un cobarde Tanta experiencia me enseñaron que el hombre del hogar Es aquel que ama y protege su casa y su familia Sé que es demasiado tarde mujer Tenerte a mi lado después de tenerte tantos años conmigo Estoy sufriendo y llorando, me miro al espejo Soy un monstruo aferrado Y renuncio a la vida, a tu amor y a tu familia Soy un cobarde por no haber luchado por tu amor Por tus besos cuando estabas a mi lado Fui un cobarde Tanta experiencia me enseñaron que el hombre del hogar Es aquel que ama y protege su casa y su familia Sé que es demasiado tarde mujer Tenerte a mi lado después de tenerte tantos años conmigo Sufriendo y llorando, me miro al espejo Soy un monstruo aferrado Y renuncio a la vida, a tu amor y a tu familia Soy un cobarde por no haber luchado por tu amor Por tus besos cuando estabas a mi lado Fui un cobarde